¡Suscríbete al canal! Para este canal paranormal, pues suscríbanse, se va a hacer su canal favorito, si no es que no lo era ya, jeje. Ok, así que el día de hoy, les traigo una experiencia rara que encontré en internet, la verdad es que mientras yo lo iba leyendo fue así como, órale sí, no sé qué, pero el final fue de, ok, eso nunca me lo esperé. Tiene que ver con un canal supuestamente muy raro que... Es mi... Ya, Mili, deja de caminar con tus patillas. Supuestamente este canal anda por ahí por YouTube, pero de repente como que lo dan de baja y luego otras lo vuelven a activar, luego lo dan de baja, o sea, el mismo dueño del canal lo da de baja y lo vuelve a activar conforme cosas van sucediendo. Ok, si ustedes son personas que tienen insomnio, que batallan para dormir, seguramente ya habrán tratado diferentes técnicas para tratar de dormir y una de esas pues son como que los audios de YouTube, ¿no? Así como ya puede ser ASMR o audios subliminales o cosas así. Y bueno, más o menos así es esta cosa. Entonces, les voy a contar más o menos de qué se trata esta experiencia y recuerden quedarse hasta el final. Bueno ya, María José, intros largas. Ahora sí, rápidamente por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que me sigan por allá, para que vean todo el contenido extra en TikTok, en Instagram sobre todo, en Facebook y Twitter, ¿ok? Ahora sí, pues, este... Vámonos ya directo acá. Conforme yo les voy a estar narrando o leyendo esta cosa, me van a ver a mí tratando de buscar por todos los lugares este canal y demás, ¿ok? Así que vámonos ya directito para acá. No era una persona supersticiosa. Siempre creí que todo tenía una explicación racional, que incluso el fenómeno más desconcertante jamás observado por los humanos es solo ciencia que aún tenemos que documentar y explicar. Tengo muchos amigos supersticiosos. La mayoría de ellos siempre hablaba de eventos inexplicables y de cómo fueron causados por fenómenos sobrenaturales. Yo, por supuesto, debatí que había una explicación científica para cada uno de esos eventos. Siempre nos metíamos en debates y aunque hacía argumentos, según yo, racionales, siempre perdía por la mayoría de votos. De todos modos, me estoy saliendo del tema. Así que uno de sus amigos, Casey, fue inflexible al hacerme creer en lo paranormal. Ella fue quien me llevó a la meditación y a otros ejercicios espirituales. Si bien tuve que admitir que tenían beneficios positivos para la salud, no creía que me conectara con una, pues, otra dimensión. Al ver que todavía era yo un escéptico, decidió ella intentar una cosa más. Una experiencia fuera del cuerpo. Me reí de la idea y decidí simplemente dejarme de tonterías, pero viendo que ella estaba muy emocionada con todo esto, acepté. Más que nada por nuestra amistad. Estaba en mi cama, acostado boca arriba, mientras ella me guiaba a través de ella. Antes de darme cuenta, sentí una ráfaga de aire seguida de una sensación de ingravidez, como bajar por una montaña rusa. Abrí mis ojos y casi tocaba el techo. Me volteé para ver mi cuerpo inmóvil, pero fresco como un cadáver recién muerto. Entré en pánico, tratando de flotar de regreso a mi cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, sentí otra ráfaga de aire seguida por la misma sensación, esta como de gravedad. Entonces, ¿cómo estuvo? Me preguntó ella con la sonrisa. Pues, da miedo, pero divertido. Respondí, genial. Entonces, ¿ahora crees? Me preguntó. Este, yo le respondí. Ella no se veía feliz por eso. Lo que sea, ya, me rindo. Fue lo que me dijo y se fue. Después me mandó un mensaje y me dijo. Ahora que lo dominas, puedes hacerlo tú mismo, pero no te excedas. Aunque todavía no estaba convencido de la existencia de lo paranormal, me enganché con la experiencia extracorporal. Durante la próxima semana, buscaría meditación guiada en YouTube y proyectaría siempre que pudiera, flotando alrededor de mi casa y ocasionalmente fuera de ella. De mi obsesión, finalmente me presentaron a estos videos que son binaurales. Es cuando su oído derecho e izquierdo reciben dos sonidos diferentes en dos frecuencias diferentes. Sin embargo, tu cerebro lo percibe como uno solo. Aunque fue una buena manera de lograr un buen sueño y meditación, no sirvió como un método eficaz para proyectarme fuera de mi cuerpo. Eso fue hasta que encontré el canal, y ojo aquí, alfawaves-264. La primera vez que lo vi, me maravillé de lo cursi que puede ser el título de un canal. Sin embargo, los videos eran reales. Eran como los otros videos de ritmos binaurales en YouTube, fondo fresco, etc. Sin embargo, los sonidos eran un poquito diferentes. Tal vez me estaban jugando con alguna frecuencia diferente, pero esto no lo mencionaban en ningún video. Pero fuera de lo que fuera, estaban bien los videos. Además de alimentar mi obsesión, también me ayudó mucho en mi trabajo y mi vida social. La vida no podría mejorar más. Sin embargo, fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse un poco raras. Unos días después de comenzar, comencé a notar sombras y formas extrañas cada vez que yo me proyectaba astralmente. Y siempre tuve la sensación de ser observado. Simplemente me encogí de hombros, pensando que solo estaba viendo cosas y siendo paranoico. Pero eso no fue el final. En el trabajo, mientras hablaba con mis colegas, a menudo usaban palabras en un idioma que yo no entendía. Pero cada que yo escuchaba ese lenguaje, me daban escalofríos por la espalda. Cuando yo se los dije, me miraban raro y me preguntaban si yo me encontraba bien. No pensé mucho en eso y decidí detener la terapia de latidos binaurales por un tiempo. Pensando que podría estar teniendo algunos efectos en mis ondas cerebrales o algo por el estilo. Efectivamente, las cosas simplemente volvieron a la normalidad. Decidí no tocarlo por un tiempo hasta que un día entré a YouTube y vi un nuevo video subido por Alpha Waves, quien bajó 264. Decía, ritmos binaurales para ayudarte a alcanzar la iluminación. Aunque decidí no reproducirlo durante un tiempo, me volví adicto. Así que me fui a la cama, me puse los auriculares y pulsé el botón de reproducción. Cuando cerré los ojos, sentí esa ráfaga que yo ya conocía y el mismo tirón hacia arriba al que yo ya estaba completamente acostumbrado. Sin embargo, en lugar de detenerme en el techo, fui arrastrado mucho más allá de él. Más allá del cielo y más allá de la negrura del espacio. Me sentí como si estuviera en una montaña rusa la más rápida del universo. Y de repente aterricé en un suelo como rocoso. Aunque me estrellé contra el suelo con gran impulso, no sentí ningún dolor. Ni siquiera tenía heridas. Y el suelo tampoco mostró signos de que se hubiera gritado por mi impacto. Miré hacia arriba y examiné mi entorno. No, estaba en una colina que estaba cerca de la ciudad. El cielo estaba totalmente oscuro. Y tenía como una fina niebla color verde vómito. La colina era enorme, de unos 1500 metros de altura. Yo estaba tan asombrado y confundido porque de todos mis viajes fuera de mi cuerpo, yo nunca había estado en un lugar parecido a este. No había forma de que algo así yo lo pudiera lograr a través de estos sonidos binaurales. Estaba drogado. ¿Alguien puso algo en mi café que me tomé en la tarde? Un millón de preguntas inundaron mi mente, pero rápidamente se desvanecieron porque escuché un rugido. Me di la vuelta y lo que vi me hizo perder todas las funciones motoras. Detrás de mí había una masa gigante de ojos que era incluso más grande que la colina en la que yo estaba. Mientras se deslizaba, hacía estos sonidos húmedos y asquerosos que ustedes ya se estarán imaginando en su cabeza. Mientras se movía, pasó directamente sobre las colinas y montañas en su camino. No tenía boca ni nada, nada, donde emitiera un sonido. Sin embargo, hacía un sonido horrible. No estaba exactamente como detrás de mí. Estaba a varios cientos de metros, pero como era enorme yo lo podía ver. Cuando puse más atención, vi más criaturas. Algunos más grandes que esta monstruosidad de ojos que vi. E incluso más horribles. Había un humanoide que tenía como seis brazos, como si fuera un cangrejo. Y era tan masivo que ni siquiera podía distinguir su cabeza. Había una criatura grande, gris, parecida a un águila, con una cabeza de araña y ocho garras de pájaro que eran del mismo gris enfermizo que sus plumas. También un humanoide de color turquesa, sin rasgos visibles, excepto por una boca con dientes dentados que bajaban verticalmente desde la cabeza hasta la parte inferior de su torso. Había otros más, pero no pude comprenderlos. Yo estaba aterrorizado y lo que le sigue. Incapaz de moverme esperando que esto terminara. Deseaba con todas mis ganas volver a mi cuerpo y continuar con mi vida normal. Y escribiría esto como una pesadilla, un viaje o algo por el estilo. Y a pesar de que esta persona sabía que estaba como en un viaje de estos que salen de su cuerpo, sabía que lo que estaba pasando era real. Finalmente y después de que lo que me pareció una eternidad, finalmente me desperté en mi cama, sudando. Me toqué mi cara, mis brazos, torso y luego me reí, reí y reí hasta que me dolió la cabeza. Y me cansé de tanto reírme y me quedé dormido. Me desperté con mensajes de texto enojados de mi jefe que exigió saber por qué no había ido a trabajar. Al parecer había dormido todo un día completo. Le dije que ya hiciera lo que quisiera y pues yo salí a tomar un poco de aire fresco. La verdad es que mi jefe puede despedirme si quiere, no me importa. Ya no. Salgo afuera, siento el frío del aire de la mañana, los pájaros cantan, las luces de las casas están apagadas y el aroma fresco de los árboles en el parque cercano me impulsa a sentarme en un barco y fumar. Estoy escribiendo esto ahora cuando veo salir el sol convirtiendo el cielo en un naranja brillante mientras consume lentamente la oscuridad restante de la noche. Acabo de buscar en YouTube alfawaves-264 y descubrí que la búsqueda no muestra nada. El canal se ha ido, desaparecido, junto con su tesoro de conocimiento. Puedes decirme que fue una alucinación, que no era real, pero yo lo sé, fue real. Es por eso que dejaré esto aquí y les diré que si encuentran un canal llamado Alfa Waves-264, escuchen los videos. Y Casey, gracias por ayudarme a alcanzar la iluminación. Ok, entonces ustedes, ok, ok, fue una experiencia de estas de que te sales de tu cuerpo muy rara y como muy intensa, pero a esta persona pues le encantó tanto que ya es como que la vida terrenal y normal de los humanos como que ya era poca cosa. Todo muy bien. Hasta que llega esta parte que dice. Esto es un diario, lo que les estoy leyendo, es una parte de un diario, que fue encontrado en un parque, junto a un cadáver. Un hombre de 27 años que según sus compañeros de trabajo y amigos dijeron que tenía un historial como de esquizofrenia. La policía sigue buscando a la persona Casey que mencionaba en el diario, del cual nadie de su círculo social tiene conocimiento. Nadie lo conoce. La causa de la muerte de esta persona fue la pérdida de sangre a través de una garganta cortada. Tampoco se ha encontrado el canal de YouTube Alfa Waves-264. Y se supone que por eso este canal como que se activa y se desactiva así conforme va pasando el tiempo. Así que, ¿ustedes esperaron ese flow twist al final? Ya había escuchado yo experiencias raras de personas que les pasaban cosas raras mientras se dormían. Estaban escuchando videos de ASMR y de este tipo de cosas, pero no tan tan intenso. Así que, díganme en los comentarios ustedes qué opinan sobre todo esto que escuchamos. Si ustedes se animarían como a hacer un viaje astral, que es como se les llama. De que tu cuerpo, bueno más bien, pues sí, tú sales de tu cuerpo. Tú ves tu cuerpo físico. Yo tengo una amiga que lo hace a cuando a ella se le pega la gana y cuando quiere lo puede hacer. Y este, pues como que vas a explorar otro mundo y pues no sé. ¿Ustedes se animarían? Díganme en los comentarios. Ah, y por cierto, sí dice mi amiga que a veces se aleja un poco más y que le cuesta trabajo regresar a su cuerpo. Por eso es lo peligroso. Así que, díganme en los comentarios si ustedes han tenido algún viaje astral o conocen a alguien que sepa hacerlos o que haya hecho uno. Y pues yo los estoy leyendo. Los quiero mucho. Nos estamos viendo por mis redes o por aquí en otro video. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye. 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 Bye.